María Teresa Campos podría volver a la televisión en octubre. La presentadora niega que los rumores sobre su nuevo programa sean ciertos. María Teresa Campos lleva bastantes meses alejada de la televisión y, con más motivo, desde que finalizó su contrato con Mediaset. La mítica presentadora ya no se encuentra atada a ninguna cadena y, según han apuntado los últimos rumores, se encuentra buscando un programa con el que regresar a la pequeña pantalla. Y podría ser dentro de muy poco. La matriarca de las Campos podría haber encontrado ya su proyecto, que se estrenaría en octubre. Aunque ella se niega a dar ninguna declaración, Pilar Ejle ha sido la encargada de aportar nuevos datos en su blog de lecturas. Le pregunto más detalles del nuevo programa. La querida amiga aprieta los labios. Me pongo de rodillas y le pido por caridad que me dé una fecha, primavera, verano, otoño. Al final, a regañadientes, concede, octubre. De este modo, octubre sería la fecha en la que llegaría el programa de María Teresa Campos, aunque, según le ha comentado a Ejle, no tiene nada que ver con los proyectos a los que le han vinculado en las últimas semanas. Espero que muy pronto pueda dar una buena noticia, me confiesa, ilusionada, no es nada de lo que se comenta por ahí, solo lo sé yo, y me callo, pero como callo, los demás inventan, reproduce la periodista en su blog. En una cadena pública. A finales de abril, Carlota Corredera comentaba que los rumores que le habían llegado apuntaban a que María Teresa Campos ficharía por una cadena pública, sin detallar si podía ser a nivel nacional o autonómico. Kiko Hernández también aportaba luz a estas habladurías, explicando que habría pedido que Carmen Borrego la dirigiera. Por último, María Patiño contaba que se trataría de un programa donde la importancia son las imágenes que se compran por el valor que tienen.